¿Quién hubiese tal ventura sobre las aguas del mar? ¿Cómo hubo el Conde Arnaldos la mañana de San Juan? Con un falcón en la mano, la caza iba a cazar. Vio venir una galera que a tierra quiere llegar. Las velas traía de seda la ejarcia de un zendal. Un marinero que la manda, diciendo viene un cantar que la mar facía en calma. Los vientos hace amainar. Los peces que andan el hondo arriba los hace andar. Las aves que andan volando, en el mástil las faz posar. Allí habló el Conde Arnaldos. Bien oiréis lo que dirá. Por Dios te ruego el marinero, dígasme hora ese cantar. Respondióle el marinero. Tal respuesta le fue a dar. Yo no digo esta canción, sino a quien conmigo va. Bien oiréis lo que yo traigo, yo no dice una canción. Gracias por ver el video